Por cierto, la Dirección del Área de Salud Guatemala Central señala que sólo ha recibido 10 solicitudes de transportistas, tanto urbanos como extraurbanos, para la verificación de protocolos de salud que se tienen que regir dentro de los propios buses. La evaluación de la viabilidad de los protocolos tarda entre 10 a 15 días para dar trámite a la solicitud de gremiales y autorizar por parte del Ministerio de Salud el Protocolo de Seguridad e Higiene para la Prevención del COVID-19, señaló la Dirección del Área de Salud de Guatemala Central, quienes indicaron que al momento han recibido 10 solicitudes de evaluación. Tenemos alrededor de 10 expedientes ingresados, el más antiguo como de 10 días, entonces se están haciendo las programaciones para hacer las visitas correspondientes, así mismo invitamos a los otros señores transportistas a que se puedan acercar y si tienen alguna duda con respecto a la elaboración del protocolo, estamos con mucho gusto para apoyarles y atenderles, nuestro número de teléfono es el 24-720-300. Diríamos tal vez unos de 10 a 15 días en virtud que nuestros inspectores de saneamiento están también realizando supervisiones técnicas sanitarias en restaurantes, en hoteles, en parqueos, en la vía pública, que eso es otro tema a fortalecer, porque en las banquetas a veces se ven en establecimientos de mayor afluencia o de aglomeración de personas que no se guarda la distancia, entonces estamos también viendo la manera de coordinar con Policía Nacional Civil, igual que con la Policía Municipal de Tránsito, para apoyarnos. El trabajo en este momento es alto, la demanda de trabajo es alta, pero estamos más o menos en ese rango de tiempo. La Dirección de Área de Salud de Guatemala Central hace un llamado a los transportistas para solicitar el certificado, cumpliendo con los pasos a seguir para la autorización que son los siguientes. Enviar una solicitud dirigida al director de la Dirección de Área de Salud, en este caso de Guatemala Central, o de su área de jurisdicción con teléfono, correo electrónico, dirección, etc. Presentar una acreditación de calidad con que actúa el solicitante. Presentar un protocolo de seguridad e higiene para la prevención del COVID-19, que incluye la guía para la construcción de protocolos, guía de medidas preventivas, desinfección de ambientes en edificaciones y vehículos. La Dirección realiza una inspección ocular a las unidades de transporte del servicio. Se entrega la carta de no objeción que se extenderá según la ubicación de la empresa transportista. Tomando en cuenta la salida de la ruta, según el área jurisdicción.